¡Hola a todos amiguitos de YouTube! El día de hoy les traigo este nuevo video donde vamos a platicar acerca del jailbreak para iOS 10.1.1 que fue liberado el día de hoy por la madrugada. Tal y como yo les comenté en el último video que subí, les dije que muy pronto iba a ser liberado el jailbreak y así es. Fue liberado por el desarrollador Luca Todesco, pero desgraciadamente es un jailbreak que se encuentra en fase beta, o sea no es 100% confiable instalarlo aún en nuestros dispositivos. Lógicamente algunos usuarios que ya son muy avanzados en el mundo del jailbreak podrían realizar este proceso, pero yo principalmente les recomiendo que no lo hagan por ahora. Es bueno saber que ya es posible el jailbreak en esta versión de iOS, tanto 10.1 como 10.1.1, únicamente para esas dos versiones. Y en este caso la versión beta únicamente funciona en iPhone 7. Pero en cuanto el jailbreak esté completo y ya salga una versión oficial o una versión realmente completa para todo el público, yo les traeré un video, les comentaré para qué dispositivos está compatible y también en qué versiones de iOS. Como ustedes pueden ver el jailbreak ya es posible, pero desgraciadamente yo en este momento les reitero, no recomiendo hacerlo. Aquí estamos en la página para descargar el software, yo se las voy a dejar en la descripción, pero como les comento, si ustedes lo hacen es bajo su responsabilidad. Y aquí podemos ver los enlaces de descarga. No descarguen este software de ninguna otra página más que de esta, que es la página oficial que dio el desarrollador. También les sugiero que vayan al Twitter del desarrollador, que se los voy a dejar aquí abajo en la descripción también, para que ustedes puedan ir viendo el avance que va a tener él en el jailbreak. Y se enteren primero que nadie cuando ya sea seguro instalarlo en nuestros dispositivos, ¿ok? Ahorita ustedes le pueden dar aquí en seguir. Y también pueden seguirme a mí en Twitter como arroba thegodofmusic- es este que ustedes pueden ver aquí. Vayan y síganme, de igual manera ahí yo les estaré publicando todo acerca de este jailbreak, cuándo es que ya va a tener actualizaciones, cuándo va a dejar de estar en fase beta, y vamos a poder probarlo y utilizarlo, mejor dicho, ya todos los usuarios en general. Por ahora lo importante es que ya hay jailbreak, y lo único que hay que esperar es que se encuentre completo y perfecto para utilizar al público en general, ¿ok? Y bueno, pues esto sería todo, espero que les haya gustado este video, por favor no olviden irme a seguir en Twitter, ¿ok? Aquí siempre estoy compartiendo todas las noticias del mundo de la tecnología de Apple, así que vayan y síganme. Y bueno, pues esto sería todo, nos vemos hasta la próxima, bye.